Bueno, acaba de terminar el partido, ganó Geva. Contame cuáles son, digamos, lo que pensás del partido y qué faltó, qué sobró. No, nada, a veces en la final Geva aprovechó las oportunidades. Fue el justo ganado, le hizo los tres goles y nosotros no. Así que no hay mucho más para decir. O sea, lo que uno no hizo, lo que no pudo hacer, también es virtud del otro equipo. Creo que fue una final que la jugamos, creo que al 100% lo que podíamos dar y no se nos dio. ¿Crees que físicamente le faltó algo o no? No, creo que todo el segundo tiempo pudimos ganar la pelota, jugábamos. Acá tiene mucho que ver los nervios. Otros aspectos que el físico, el físico a esa altura del año, no tiene incidencia. O sea, todos los tiempos han entrenado en diciembre. Creo que tal vez el punto es los nervios que inciden. Pero me parece que igual hicimos un gran partido. Me parece que Geva también es un gran equipo. Mejor en la categoría y ese es justo. Jugaron con una Rossi, con máscara, después una de las chicas se cortó abajo. ¿Eso vos crees que, lo de Rossi sobre todo, incluyó? Todo, creo que esto influye. Nadie garantiza que Mariana no tenía el golpe en la nariz, que el partido no podíamos ganar. Me parece que el partido se dio un primer tiempo bastante parejo. Y un segundo tiempo que justo al inicio nos hacen un gol. Remontar después dos goles es un desgaste mucho mayor. Lo hicimos, faltaban 15 minutos. Creo que buscamos las situaciones. No la encontramos. Las que se dieron no se cerraron y, bueno, lamentablemente terminamos corriendo. Estás triste, pero igual estás contento con el desenvolvimiento de este equipo. Hoy estoy triste porque perdí. Con el tiempo estaré contento por la campaña. Cuando jugamos a la semifinal queríamos llegar a la final y cuando llegamos a la final queríamos ganarlo. O sea que para valorar o para ponerse contento por toda la campaña del año hay tiempo. Hoy estoy triste porque no pudimos ganar la final. Bueno, igual felicitaciones. Gracias. Gracias.